¿Sabes que hay nuevos episodios de Coop y Kami? Hola, Radder fans. Esto os encantará. ¿Cómo es que no sabía nada de esto? ¿Y si te dijéramos que Coop va a tener que decidir entre...? ¡No! ¡No! Es algo que no debería tener que decir. Sí, y hemos decirte que... ¡Silencio, por favor! Prefiero disfrutarlo. Vale, lo entendemos. No te vamos a decir nada. ¡Genial! Y no sé cuánto más podré aguantar. Si quieres saber todo sobre los nuevos desafíos de tu serie favorita, Coop y Kami, no te puedes perder los nuevos episodios. ¡Sí! Eso tenemos que verlo, ¿verdad? ¡Oh, desde luego! Muy pronto, en Disney Channel.